Y ahora lo que voy a hacer es el parrillero, acá, y en esta parte acá va a ir el horno que va a ser de... Bueno, ahí ven que lo que estaba haciendo lo terminé. Esto le puse una capa de materiales secarios. Y después sí, este hice una mezcla con más tierra refractaria y menos porla. Ve acá, como tienen las parrillas brasileras para que el calor se concentre más. Y bueno, me falta ahí. Y ahora como ven el esqueleto, esto está puesto nada más para ver los cortes que tengo que hacer. Pero la idea es que tenga una entrada de aire, como las estufas rusas, que solo hice con un ladrillo de estos de prensa. Y después cortado acá al medio. Entonces lo que hace es apoyar uno de estos ladrillos y el otro. Eso hace todo un corredor hasta acá. Y acá le puse un ladrillo de estos refractarios, una baldosón de estos más finitos. De estos más finitos, cortado a la mitad. De manera que queda acá para apoyar una rejilla de hierro. Para... en esta parte... y sale acá. La rejilla es nada más que para que caigan solo las brasas. Esta va a ser la parte del quemador. Todo acá. Y acá en esta repisa, que vieron que están puestos los ladrillos chatos. En vez de ir parados, van chatos. Y acá se forma una repisa donde se pone hierro. Y arriba del hierro, una roca. De esa manera esto calienta. Y se puede cocinar arriba de la roca. Pero también se puede sacar el hierro y la roca. Y queda como un horno tradicional. Después le hice dos hiladas más. Son esta y esta. Dos hiladas más. Y acá arriba... Se va a poner hierro también. Pero no lleva ladrillos ni nada. Lo que se hace es... Porque la idea es que... El fuego se prende acá. Sigue por acá arriba. Porque acá esta parte va abierta. Sigue por acá arriba. Se encuentra con la chapa esta. Viene por acá. Pega la vuelta. Y después va a salir. Que es lo que voy a hacer. Y después les voy a mostrar. Los ladrillos que les dije. La cerámica. Y estos ladrillos de base. Y ahora tengo que empezar a colocar estos ladrillos. Pero estos van con la otra mezcla. Que no lleva nada de arena. Es solo tierra refractaria. 20% de porlan. Y en ese 20% yo le pongo el alcaplaz o la cal. Este es el... Hay que empezar a equilibrar todo. Y después voy a armar la estructura. Que va acá. Bueno. No sé si alcanzan a ver allí. Ya está bastante avanzado. ¿Sí? Adentro. Esta es la repisa. Pero les quería mostrar la mezcla. Porque esto es importante. ¿Vieron? Tiene que quedar así bien... Bien chila la mezcla. Y para poner... Vieron que se pone muy poco. Yo soy bastante chancho. Porque no sé mucha cosa. Pero miren. Para el que es como yo. Le voy a mostrar como pongo yo acá. Se pone despacito. Así. Un poco. Vieron. Ahí. Ahí. Bien poquito. Y a la otra pared. O sea. En todas las paredes donde va a tener contacto el otro ladrillo. Y después lo mismo hago en el ladrillo. Que lo tengo acá mojado. ¿Sí? En este caso va... A ver el Loki. El Loki es mi ayudante acá. Bueno. Vieron que ya terminé esta parte central. Ahora acá va a ir un hierro. Como va integrado a la estructura. El hierro se le pone abajo lana de roca. Y arriba también. Y se le hace un surco a los ladrillos que van para arriba. De esa manera permite el movimiento de la dilatación. Y no hay drama con la integración del hierro. Va hierro. Porque si no tengo miedo que se me raje esta parte. Ahora lo que tengo que hacer es cubrir toda esta parte del horno con ladrillos. Que voy a usar estos ladrillos que saqué de abajo del agua. En uno de mis buceos. De una casa que será. Para este recubrimiento. Después lleva otro recubrimiento. Que si ese otro no le voy a poner altas temperaturas. En una mezcla más suave. Como la que hice para el parrillero. Bueno. Miren. Estos son dos ladrillos. A los que le hice con la amoladora. La canaleta para que entre esto y esto. ¿Para qué? Porque esto va a ir acá arriba. Como les decía. Sólo esta parte acá tiene que tapar. Sólo la parte del hierro. ¿Por qué? Para que la mezcla no agarre acá. De esa manera esto va a permitir que esto se mueva. Quedan las tres paredes que les decía que tiene que tener el horno. Esa sería la parrilla. Que después faltan las terminaciones. Y este. Así va el horno. Miren por ahí adentro. Ven que allá abajo. Acá iría el fuego. Acá. Esto es este. Una chapa gruesa. Y acá. Saldría. El fuego. Por acá. Y acá. Arriba. No sé si alcanzar a ver. Se hizo una repisa. Donde va otra chapa. Entonces el fuego. Sube acá. Pega en esta chapa. Y recién va a subir acá. Y está bueno. Hice. El soporte este. De madera. Para ir poniendo. Ahora. El techo. Que va a ir así. Y así. Y. Estar estos ladrillos. Bien así. Y si no. El pico me complicaba. Y. Después está. Este ladrillo. Que es el que va. Allá atrás. Contra el caño. Todo esto se cubre. Y ahora después. Tengo que poner. La segunda capa. De estos ladrillos. Que va hasta acá. Y acá. Acá. Ya después. Ya. El techo. Que es una. Con una chapa. Que es térmica. Entonces. No le tengo que hacer. Otra cobertura. Pero acá. Si. Ya lleva después. La última cobertura. Que es la que tiene que ser prolija. Y acá. Bueno. El porrillero. También lo estoy. Terminando. Y bueno. Después. Esto es este. Techo de. De chapa. Imitación de. De teja. Este es el horno. Y lo vamos a abrir. Esta es la comunicación. Del. Del aire. Allá está el fuego. Que le puse nada más. Que unos. Pedacitos. Ahí. Para que se vea. De diario. Esta es. La otra puerta. Y ahí está el fuego. Que como ven. Tiene esa chapa. Pero. Pega la vuelta. Y sale. Allá. El humo. Y este es el parrillero. Lo que está ahí. Mostra el parrillero. Y esta es la Carolina. La Carolina. No. Está. Bueno. Ahí va. Vieron que ya con el papel. Nada más. Miren la temperatura. Como subió. Así. Y bueno. Y esto es para poner. Las pizzas. Y eso.